Ustedes se llevan a su casa, cuide lo suyo, cuide su casa, cuide lo suyo. O sea, el secretario de gobierno, si es que por qué le son se padeje mando acá. Y nosotros nos vamos a meter esta noche, quieran o no. Ustedes cuiden su casa, que eso es tuyo, esto no. Esto pertenece a Villa Resistencia. ¿Dónde están los papeles? ¿Por qué estamos allá? ¿Por qué estamos allá? ¿Quiere que no nos sacaran? ¿Por qué no nos sacaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no nos mandaron los otros. ¿Por qué le faltan guapas? Por eso, díganle, entonces llámelo y díganle, venga, que le faltan guapas. Entonces quédese callada. Y nos vamos a meter esta noche, quieran o no. Y que venga el papá a pelear con ellos. Ustedes chingados. Ahí está, vea. Eso es lo que nos toca esta noche. Eso no tiene ni escrituras. Esto es un predio del Ministerio de Vivienda. Que vengan los dueños y nos lo reclamen porque ustedes no son los dueños, ustedes son propietarios de sus casas, no de esto. Ustedes quieren lucrarse a través de nosotros que guerriamos por este predio. Y eso es una fecha. ¡Mira! Mariana, me entraban.